El maestro José María García, quien yo tengo el gusto de citar en muchas ocasiones, se pasó meses arrancando su programa, Hora 25 Deportiva, con una pregunta ¿Dónde va el dinero de las quinielas? decía el gran José María García. ¿Dónde va el dinero de las quinielas? y luego le daba cera al ministro de la época que lo era, el ministro del Ramo, que era ministro de Deportes, porque lo era de Cultura, Pío Cabanillas, hasta que Eugenio Fontán un día le llamó la atención y le dijo, hombre, me dicen de Moncloa que dejes un poco en paz al ministro, ¿no? Y esa noche empezó diciendo, hoy del ministro ni Pío. Ya les anuncio que a partir de ahora, no sé si todos los días o todos los que me parezca a mí bien, voy a comenzar este campanazo diciendo, ¿qué había en las maletas de Delcy? ¿Qué había en las maletas de Delcy Rodríguez? Ya lo insinuamos hace algunas semanas, porque estaba archipublicado, esta frase, ya saben que esta frase es mía, me la recuerdan aquí los compañeros, y nos regocijamos todos, si eso ya está publicado, hombre, y es verdad, está publicado. Crecen, digo, las sospechas de que la presencia del intermediario Víctor Aldama, o Víctor de Aldama, aquella noche famosa del Delcy Gate, en el aeropuerto de Barajas, con Ábalos y con Coldo, podría serlo, tal vez, porque otras informaciones le sitúan como recipendiario de un encargo y de un contrato que le había firmado Globalia, el señor Hidalgo, para que intentara cobrar o recuperar 200 millones de pavos que le debían las autoridades venezolanas a la compañía aérea. Una encomienda en la que ya había fracasado el presidente del gobierno de Atocha, que fue el primero que recibió tal encargo, y que después le cayó al tal Víctor de Aldama, que según parece tenía o debía tener muy buenos contactos en Venezuela. Lo cierto es que esas 40 maletas, cuyo contenido nunca conocimos, que entraron por valija diplomática y que fueron custodiadas, podrían tener la respuesta a aquel encargo que se le hizo al señor de Aldama. Se ha escrito y se ha publicado muchísimo sobre qué había en aquel equipaje diplomático. Yo he llegado a leer que había oro, que no había dinero, porque dicen los que saben de esto, que hay una ruta, también lo hemos contado porque lo hemos leído y está publicado, que hay una ruta establecida porque, al igual que se está extrayendo desde hace años petróleo de Venezuela, que van empobreciendo a aquella gran nación y matando de hambre a todos los que quedan allí, se está extrayendo petróleo a casco porro, se está sacando de oro de Venezuela a casco porro y, por lo visto, dicen que se lleva a fundir a Turquía y hay distintas rutas establecidas. Por tanto, yo he leído que en esas maletas podía haber oro. Lo más probable, dicen los que saben, es que presuntamente hubiera dinero en efectivo y que ese dinero en efectivo fuera el pago o parte del pago del dinero que se le debía a la empresa del señor Hidalgo. Vayan ustedes a saber las conexiones, digamos, las ramificaciones. Se en día hablan más. Si tenemos en cuenta datos que hemos conocido, estos ya son de las últimas horas, según los cuales el señor Hidalgo, consejero delegado de Globalia, habría entrado en contacto con un organismo de la ONU gracias a los servicios, a los buenos oficios del Africa Center, que en aquella época acaudillaba o lideraba la señora del figura. Todo va cuadrando. Hoy, el Partido Popular, hoy martes, por si no nos ven ustedes en tiempo real, hoy martes, 12 de marzo de 2024, el Partido Popular va a crear o va a instar a la creación, tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, de una comisión de investigación en el Senado para investigar toda esta mierda. Y pretenden, pues, llamar a declarar, como es lógico y natural, pues, por ejemplo, a Coldo, que ya hace declaraciones a medios como Key Diario, a Francina Armengol, conocida como Barcina Armengol por su afición a cerrar bares, supongo que llamarán a alguno de los, hasta cinco o seis ministros, ¿no?, que han salido en las informaciones relacionadas con esta trama, pues, a Salvador Villa, a Óscar Puente, seguro, Óscar, y eso que tú no habías llegado todavía, pero no te libras, tío, y eso que vas cesando, te vas quitando de en medio a todos los colegas y familiares de Coldo, pero quizá demasiado tarde. Supongo que llamarán también al señor Torres, presidente que lo fue de la Comunidad Autónoma Canaria y ministro hoy de Administraciones Territoriales y Memoria Democrática, a ver si recupera la memoria, y se acuerda de, o tiene a bien, decirle a los senadores si modificó contratos a posteriori o no, y vamos a ver si hay huevos, porque esto, hasta donde yo he escuchado, hasta hace cinco minutos, antes de entrar aquí, a ver si hay huevos de llamar a doña Begoña Gómez, que parece que es, lo dije el otro día, es humor, es humor, hombre, y el humor es libertad de expresión también, ¿no? Parece la Virgen de Fátima, una Virgen de Lourdes, no se puede hablar de Begoña Gómez. Pues, cuanto más nos prohíban hablar de Begoña Gómez, o cuanto más traten de prohibir o proscribir hablar de Begoña Gómez, dentro de un orden, por supuesto, y con respecto a la presunción de inocencia y a la legalidad vigente, pues a lo mejor a muchos periodistas más cachondos les pone el hablar de Begoña Gómez, que, presuntamente, tenía establecida toda una red de contactos fuera de Moncloa e incluso dentro de Moncloa, porque se reunió, pues todas las veces que le dio la gana, no sé si fueron dos, tres o las que fueran, pues con el señor de Aldama y con más gente, ¿no? Y tiene por ahí vídeos, hay un montón de vídeos colgados en la red acerca de cómo se podía enseñar a las empresas a optimizar la consecución de beneficios, pues de determinadas maneras o utilizando determinadas vías. Todo esto luego se disfraza con los típicos rollos, que si la sostenibilidad, que si el liderazgo, que si todas estas gilipolleces, ¿no?, uoques que les encantan ahora a todos estos listos y a todos estos vividores, que, en el fondo, en parte ni creen en ellas y en parte no saben ni lo que significa, pero que las han convertido en su forma de vida y en un jugoso y multimillonario negocio. Es decir, que la señora del presidente del gobierno tiene una cátedra para enseñarle a las empresas de cómo de manera se puede, iba a decir engrasar, no es un buen verbo, no lo voy a decir, por tanto, se puede implementar su capacidad para conseguir contratos que les permitan implementar o mejorar sus líneas de negocio. ¿Contratos públicos? ¿Contratos públicos que tienen que ver también con las entidades del tercer sector? ¿Con ONGs? Por ejemplo, con determinadas fundaciones, pregunto, tal vez, ¿contratos públicos que otorga quién? ¿La administración pública? ¿En buena parte de los casos, la administración central? ¿El gobierno de la nación? ¿Cuyo presidente es su marido? Hostias, vaya lío, ¿no? Fíjate si hay materia ahí. No estoy diciendo nada, simplemente me estoy haciendo preguntas en voz alta. Digo que, vuelvo a repetir y con esto termino, a ver si el Partido Popular tiene huevos de llamar a doña Begoña Gómez para que dé cuenta de sus actividades en estos últimos años, que por lo demás, con toda seguridad, seguro que son prístinas, transparentes, limpias y legales. Seguro que todo lo que ha hecho en los últimos años, en estas materias, la señora del presidente del gobierno, la señora de su señor, ¿qué canción aquella de Cecilia? Señora de su señor, es crystal clear. Bueno, pues que lo cuente. Supongo que cuando te llaman o te citan a declarar a una comisión de investigación, en este caso a la Cámara Alta, estás obligado a ir, ¿no? No me cabe ninguna duda de que si la llaman a declarar, irá a declarar. El Partido Socialista, por su parte, ya saben que va a instar o está instando en estos días la creación de otra comisión de investigación en el Congreso para investigar no la marranería que afecta a su gobierno, o que presuntamente afecta a su gobierno, aunque no creo que tardemos mucho en ir viendo a gente que va para adelante, porque esta película, vuelvo a repetir, por enésima vez, ya la hemos visto antes, sino que alcance a investigar todas las contrataciones públicas. No sé si solamente en tiempos de pandemia o a raíz de la pandemia o son tan ambiciosos, porque el Partido Socialista Golpista Español es tan ambicioso que a lo mejor quieren extender su ámbito a investigar, por ejemplo, la contratación de porteros automáticos de la escopeta nacional de Berlanga o así, ¿no? Igual en eso no han caído. Mira, les voy a dar una idea. A lo mejor es que estaban ayer muy liados con los homenajes a las víctimas que tuvieron lugar, digo, ayer 11 de marzo, con motivo del 20 aniversario de los terribles atentados del 11M, enmarranando y engorrinando la vida pública, volviendo a instrumentalizar políticamente el terrorismo y el crimen, que es el lugar en el que ellos, digamos, obtienen mayores réditos electorales, por ejemplo, no invitando al Partido Popular los actos oficiales en los que estaba, o presidía a su majestad el rey, don Felipe, y lanzando sus portavoces al tal Celis este, que es un tío de cuarta división, con lo que ha sido ese partido macho, y en lo que han devenido para volver a lanzar mierda y volver a lanzar basura contra el Partido Popular. Luego estos señenan la boca cuando le llaman la atención al primer partido de la oposición que lo era. Hoy es el primer partido de España, pero por alguna razón que tiene que ver con golpistas y asesinos. Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno, digo que se les llena la boca acusando al Partido Popular de instrumentalizar políticamente el terrorismo, cuando a los únicos a los que ha venido bien el terrorismo y los amigos de los terroristas son ellos, ahora para gobernar, y hace 20 años para llegar al poder, que fue el lugar al que llegó un tipo que estaba ya con las maletas, otras maletas, empezamos con maletas, terminamos con maletas, hechas y cerradas, que era Rodríguez Zapatero para volver a León, y que sin embargo, gracias a aquella terrible tragedia, asesina, pues se pudo acceder a la Moncloa, a lomos y a caballo de 193 cadáveres. Zapatero, muy relacionado también con Venezuela, y perejil de todas las salsas que tienen que ver con Venezuela. Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, martes 12 de marzo de 2024. Sergi Fidalgo, director del catalán.es, ¿cómo estás hermano? Feliz semana. Muy buenas, ¿cómo está usted? Parece, casi yo, has ido a cazar una mosca. Ahí, ahí, oye, no, joder, cazaremos, cazaremos en algún renuncio al figura, por la proximidad, a ver si le acaba tocando el reintegro, porque como tenía su señora haciendo actividades de consultoría, joder, pues, pues, hay gente que supone, por supuesto, presuntamente, y siempre que aquí haya, que vaya usted a saber, oiga, materia delictiva y materia enchiquerable, pues hay gente que presupone que lo sabría, ¿no? Porque su señora y él hablarán, vaya usted a saber. ¿Tendrá narices para, para citar el partido, bajadme un poco, por favor, porque es que si no me, lo siento, gracias, Carlos. ¿Tendrá narices, digo, el Partido Popular para, en la comisión, que van a crear hoy de investigación en el Senado, para llamar a declarar, amén de, de algunos ministros, y, y a, al exministro Ábalos y a Coldo, a declarar a Begoña Gómez? ¿Veremos a Begoña Gómez declarando en el Senado? Bueno, deberían, si hay, si los indicios se, siguen aumentando, debería, debería tener, digamos, la curiosidad, digo, la curiosidad, como tú bien dices, de momento no hay, no hay nada claro, pero bueno, la curiosidad, ¿por qué no? A fin de cuentas, el PSOE está demostrando una total falta, digamos, de miramientos hacia el Partido Popular y nada más, basta con ver con el tratamiento informativo que ha recibido el triste aniversario del 20 aniversario del 11M, que parecía un juicio a todo el Partido Popular. Con lo cual, sinceramente, cuando te estás jugando las judías, las garrofas que se dice en Cataluña, con un señor Sánchez que no tiene ningún tipo de discrúpulo, pero ninguno, hombre, insisto, yo no digo que Begoña, la buena de Begoña sea culpable de nada, pero hombre, si hay indicios, una curiosidad por preguntar en el Senado usted qué ha hecho o usted qué sabía, pues sí que debería tener al Partido Popular. Joder, me ha gustado esto de la buena de Begoña, oye, te lo compro, te lo compro, cada vez que me refiero a ella voy a decir la buena, la buena de Begoña, de Begoña Díaz, no, de Begoña Gómez, oye, el Partido Socialista se ha portado muy cerdamente, tú lo apuntabas y yo también lo dejaba caer en el campanazo, se ha portado muy cerdamente con el Partido Popular, hay que ser muy guarro en términos democráticos e institucionales para no invitar, por ejemplo, a Alberto Núñez Rico a los actos de homenaje al acto institucional que presidía ayer Su Majestad el Rey. Es que el PSOE está instalado en la continua deslegitimación de la media de España que no le vota. No hay más, pero insisto, esto es una opción que Sánchez ha abrazado con mucha fuerza, que ya vino de la época zapatero, pero sobre todo Sánchez lo ha multiplicado a extremos artísticos y por lo tanto el Partido Popular no tiene claro cuál es el intento del PSOE real, el intento de decir que hay media de España que no es la España auténtica, es la anti-España, es la España de los fachas, de la fachosfera. Cuando un presidente del gobierno habla de fachosfera para referirse a la gente que se opone a él, ya estamos dejando claro que no es una persona que quiera gobernar para todos los españoles, que quiera ser una persona que trabaja para el bienestar de todos, sino que se dirija a los suyos. A partir de ahí, ¿o tienes claro eso? O sea, hombre, no estoy diciendo que el Partido Popular haga lo mismo cuando llegue al poder, por supuesto que no, pero que el Partido Popular y Vox, juntos en su auditorio, eso ya dependerá como lo que digan los españoles, no hagan lo mismo. Pero sí que hay que tener muy claro que él sí lo está haciendo y por lo tanto, al actuar en consecuencia, no puedes tratar a Sánchez como un presidente del PSOE normal o un presidente socialdemócrata de cualquier democracia occidental en la cual hay dos grandes partidos que se turnan y hay que temas de Estados y que tienes que tratar y hay un cierto respeto. Sánchez ha demostrado que no tiene ningún tipo de respeto, que quiere eliminar de la política a esa media España. Insisto, no puede hacerlo de otra manera salvo como lo está haciendo, pero yo, y esto es una opinión personal que conste, yo tengo mis dudas de que si pudiera aplicar métodos más rotundos no lo harías. Sánchez ha demostrado básicamente que está dispuesto a destrozarlo todo y lo que me fascina es que sí que es cierto que en el PSOE ha habido ciertas voces que al menos levantó un poco la voz, pero tampoco han sido las mayoritarias. No, bueno, hay algunos medios por ahí alternativos o marginales que le dan mucha importancia a, y no me refiero a la razón que es quien lo publicó, voy a algunos canales de YouTube que cada vez tienen menos visitas, que le dan mucha importancia a la comida del otro día entre Felipe González y Emiliano García Paje, como si hubiera una marejada tremenda dentro del partido del Partido Socialista y se estuviera articulando ya un movimiento que fuera a derribar al figura, es que casi me da pereza ya hablar de esto y además tú y yo creo que somos quienes más lo hemos tratado. Bla, 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 bla. García Paje en sus declaraciones que creo que era al diario El Mundo, ¿no? Bueno, pues diciendo, volviendo a criticar con la boca pequeña a la amnistía, pues joder, pues en su mano estaría el impedirla, que le imponga a los 8 o a los 9, que no hay mandato imperativo, pero que le sugiera a los 9 diputados que tiene sentados de su comunidad en la carrera de San Jerónimo que el próximo jueves, que es el día que se vota el aquelarre en el pleno del Congreso, que voten que no, que voten que no. A mí me aburre, me aburre ya mucho este juego de poli bueno, poli mano del PSOE, me aburre todavía más la figura de San Felipe González que entre negocio multimillonario y negocio multimillonario el ciudadano de la República Dominicana González Márquez viene por aquí, se hace la damisela ofendida, va de hombre de Estado y luego se pira a las 4 o las 6 horas a lo suyo que seguir ganando dinero. No, estamos de acuerdo en el, ya lo hablamos una vez, que a mí lo de la disidencia del PSOE me parece disidencia controlada, más que nada por si la cosa del proyecto de Sánchez sale mal, que alguien pueda recoger los restos si el PSOE sigue siendo un partido vivo. Pero, yo lo que digo es que, aún así, aún así, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo el PSOE, me extraña que no haya más voces. Ya entiendo que Sánchez está colocando a todo el mundo y por lo tanto la gente cuando cobran 90, 100, 110 mil, 120 mil al mes, al año, perdón, pues, obviamente, tiende a olvidar ciertas cosas. Pero bueno, el caso es que el Sánchez ha demostrado que no es un líder socialdemócrata al uso, es otra historia, es una persona que quiere dominar la política española para décadas y para ello está construyendo una nueva mayoría basada en pactar con los peores partidos de la política española y, sobre todo, intentar destrozar y trinchar a la oposición. Insisto, destrozar y trinchar. Recordemos la bajeza de la jugada desde los ataques al hermano de la presidenta de Madrid, de Ayuso, que básicamente han sido despreciables cuando no había ningún tipo de prueba. Bueno, pues, ahora mismo, si de alguna manera que Sánchez lanzó sus hordas a atacar al hermano de Ayuso, pues, bien será que el Partido Popular, insisto, dado que hay indicios, tenga la curiosidad de preguntar a la mujer del presidente del gobierno. Está meridianamente claro. Oye, hablaba ayer, tuve ayer, estoy muy catalán esta semana y además me encanta, estuve ayer, como sabes, aquí, aquí en el estudio con Pugix y después con Pilar y hablábamos de muchas cosas. Yo le preguntaba, sobre todo a Pilar, porque estuve escuchando con atención el viernes la entrevista que le hizo Federico a Teresa Freises, catedrática de Derecho Constitucional, el jueves o el viernes pasado, que venía a aclarar, además, de la forma, con precisión, de cirujano, en este caso, de cirujano jurídico, que lo es, y magistral, como una de nuestras mejores catedráticas, que en realidad esta ley es un brindis al sol, que es inaplicable, porque en cuanto a un juez, lo que hemos contado millones de veces, aplique una cuestión prejudicial, se paraliza el procedimiento y aquí paz y después gloria. Entonces, a mí hay algo que no me cuadra, porque están tan contentos los señores independentistas catalanes y por qué le fían su apoyo al gobierno por una ley que, según los más prestigiosos juristas, es inaplicable. ¿Qué me estoy perdiendo, Sergi? Yo siempre lo he dicho, aquí hay un precio que no conocemos y se ha pagado fuera. Esto de la amnistía es, digamos, el motivo propagandístico que sirve tanto a Esquerra como a Ayus para decir que están doblegando al Estado, que mira cómo el PSOE ha cambiado, que mira cómo la fuerza del separatismo ha conseguido que negocien, incluso que consigamos la amnistía. Eso es, digamos, el precio teórico para seguir engañando a la gente, de la misma manera que el proceso ha sido básicamente engañar a dos millones de catalanes para que se crea que la República iba catalana y iba a conseguirse 18 meses y al final lo que se consiguió es que acabara Juncker en la cárcel y puñamos a Waterloo. Y el precio real de lo que están cobrando para apoyar a Sánchez es otro, que me imagino porque no tengo ni pruebas, que sean algún tipo de negocio o de componenda extraña, que ese sí habrán pagado, ese precio sí que lo habrán cobrado porque yo dudo que tanto Esquerra y sobre todo Junts sea tan, digamos, poco inteligente como para fiarse un personaje como Sánchez que sabe perfectamente que si no lo tienes bien abarrado y no paga por adelantado no vas a cobrar. Y como ya saben que Sánchez tiende a no pagar sus deudas y a engañar a todo el mundo, pues me imagino que lo que sea, que ya lo descubrimos aquí en 5, 6, 8, 10 años, ya está atado y bien atado, se ha negociado por debajo de la mesa y por supuesto ya está ejecutado el cobro. Cuando digo cobro no digo que sea dinero, lo que sea, ¿me explico? Entiéndanme ustedes. Y ya está, y esto de la amnistía es parte de la personal para que TV3 esté machacando y la TV3, Cataluña Radio, RACU, sobre el separatismo está consiguiendo avanzar, hemos conseguido que se legitime, tal, 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 tal. Y de todas maneras sí que tiene para el separatismo la amnistía, aunque sea inaplicable, porque estoy de acuerdo con Teresa Fraser, por supuesto, que ella sabe mucho más que yo, tiene un cierto deje de victoria moral para el independentismo. Porque a fin de cuentas ¿qué dicen? Nos han dado la razón, no hicimos delitos. Otra cosa es que luego los jueces fascistas españoles como dicen ellos, intente bloquear la democracia, pero nosotros no hemos hecho ningún delito, lo que hicimos fue legítimo y el gobierno de España no solamente lo ha aprobado, sino que el Congreso de los Diputados lo ha votado también. Para ellos ya es una auditoría moral que les sirve para sus intereses que son las elecciones autonómicas que habrá de aquí a unos meses en Cataluña. Y luego aparte habrá otro precio que insisto que es el real, que es lo mollar. El separatismo siempre juega entre lo simbólico y lo mollar. Y yo creo que ha cobrado las más cosas. Lo simbólico el jueves lo cobra. Insisto, Puchamónico no podrá volver, pero se podrán pagar el moco de que la Cataluña republicana y que lucha por la libertad ha conseguido doblegar al fascismo español que nos llamaba golpistas cuando no somos golpistas. No somos tanto golpistas que nos han amnistiado. Está mediadamente claro. Mira, estoy por volver otra vez al asunto que nos ocupa, que es de lo que debemos hablar en la mayor parte del tiempo del que disponemos, que es el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Francina, el caso Begoña, por qué no, el caso PSOE y al final el caso Sánchez, recuperando las informaciones de los últimos días. Dicen por aquí, el gobierno socialista sigue sin justificar 39 vuelos del Falcon a República Dominicana, país de Bono y González en los últimos tres años. Sólo acredita seis vuelos desde 2019. Se han constatado decenas de vuelos a la isla, a una isla que las comas a veces son importantes. En fin, provee jugosos beneficios fiscales no justificados. Hay quien sospecha, presuntamente siempre, que la República Dominicana es el lavadero de dinero del PSOE. Empresarios privados, que ya sabéis quiénes son, viven allí, Felipe González, Bono y Zapatero, lo de Zapatero no lo tengo claro, son ciudadanos dominicanos. Pedro Sánchez viajó, dicen aquí once veces, con su señora Begoña Gómez, allí con el Falcon. ¿Cuánto tiempo va a fingir todo el mundo que esto le va a salir impune al figura, Sergi? Mientras controle la mayoría de medios de comunicación como lo controla, mientras controle el BOE, mientras tenga a tal cantidad de vasallos dispuestos a cambio de su soldada a seguir adelante, mientras los partidos separatistas poderosos, aparatos no solo mediáticos sino sociales, sigan convencidos de que les interesa que Sánchez diga en Moncloa, sinceramente, yo creo que va a aguantar tiempo. No estamos consiguiendo romper ese escudo, esa coraza que Sánchez se ha creado alrededor suyo. Por ejemplo, en Cibeles el otro día fue una manifestación que fue muy exitosa pero no fue suficientemente exitosa. No lo fue. La de Barcelona también fue un éxito porque meter a la plaza San Jaume con el contexto que hay es muy complicado pero no se llenaron todas las calles adyacentes. El problema es que nos estamos movilizando los que estamos muy cansados pero la mayoría del pueblo español sigue un poco la expectativa. Como muchos sí, luego llegan las gallegas y no le votan y se pegó una nata pero hay que ir un poquito más allá. Me refiere que movilizarse prevalentemente porque este hombre no es un presidente al uso, insisto. Está yendo más allá que cualquier otro dirigente que haya gobernado España en los últimos 40 años. este hombre intenta no voy a decir cambiar al régimen pero sí como mínimo excluir a la España que no le vota y lo está haciendo de una manera muy activa y sin ningún tipo de complejo y eso significa que la gente tiene que darse cuenta y tiene que actuar en consecuencia. Si no, romper esa poderosa coraza mediática, social, cultural que tiene alrededor suyo va a ser muy complicado. Sí, saldrán más escándalos pero es que cualquier país normal y España por desgracia está dejando de ser un país normal hace tres años que Sánchez no debería estar. Los escándalos de la sedición, la manifestación, el sí es sí, el Tito Berni en cualquier otro sitio solamente con lo de su tesis. En Alemania han dimitido ministros por la tesis. Claro, es que el problema que hay es que aquí en España no nos damos cuenta de que Sánchez es de otra pasta, es una persona que lo juega todo al blanco al negro como se dice es un jugador nato cuando me refiero a la política no estoy hablando de este tipo de cosas y que juega muy fuerte y no nos damos cuenta de que si no jugamos tan fuerte como él no tenemos muy complicado. Insisto, yo quiero que se juegue fuerte para luego recuperar la normalidad, no hacer lo mismo que ha hecho Sánchez pero al contrario porque entonces estaríamos destrozando España. Pero tenemos muy claro que para ganar a Sánchez no basta con cuatro iniciativas parlamentarias. Hay que movilizarse democráticamente, cívicamente, sin instruencias pero que tiene que dar claro a todo el mundo que lo que está haciendo Sánchez a una gran mayoría de los españoles no lo aguanta. Si no, se va a quedar ahí. Yo de todas maneras a mí me gustaría que por ejemplo que en Bruselas las conversaciones de Pons con Molaños pues da una sensación de legitimidad, de tranquilidad, de como si el PP y el PSOE fueran dos partidos como los de antes que se turren en el estadio y pueden hablar de los grandes temas que es falsa. Por tanto, yo no entiendo lo de Bruselas. Ya sé que también son Paripé y ya me imagino que es para quedar bien el Terreinder, ya supongo que el Partido Popular no va a ceder. Todo eso lo supongo y lo doy por supuesto. No dudo de Feijó ni de su compromiso con la libertad. Pero la foto es que están allí y que Bolaños el mismo que hace cuatro días se estaba presumiendo en el Congreso en aquella rueda de la presa fantasmagórica de que la amnistía era algo maravilloso que iba a cambiar la historia de España. Ese mismo señor está negociando con el Partido Popular o haciendo ver que negocia y insisto, yo creo que el PP tiene comisiones firmes pues el cambio de modelo del Consejo General de Poder Judicial. Solo la foto es letal porque lo que hace falta es que quede muy claro que con Sánchez no se puede hablar porque Sánchez quiere que media España deje de existir. Por lo tanto, oiga, no. Aquí o jugamos todos y todos nos consideramos legítimos unos a otros o no. Bueno, a nosotros lo único que nos queda es seguir denunciando lo que entendemos que es unos procedimientos democráticamente irregulares y seguirles chillando como se diría en Castizo y después, pues bueno, si nos cierran el medio de comunicación, si nos amenazan, si nos ponen detrás la seguridad del Estado, pues que les vayan dando porque nos iremos, siempre lo digo, al Parque del Retiro con un megáfono. Lo peor que pueden hacer es matarnos. De ahí para abajo creo que nos la pela todo. Así que seguiremos dándoles caña que es lo que nos queda y además a nosotros lo que nos toca, a los jueces les tocará hacer su trabajo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les tocará hacer el suyo y a la prensa independiente y libre, la poca que queda, los pocos que quedamos, pues nos tocará el nuestro. Así que aquí seguiremos. Sergi, te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, Sergio Fidalgo. Gracias también por habernos atendido en la retaguardia. Dentro de un rato, la segunda dosis con Rebeca Crespo y Alfonso Rojo y después los cancelados con, perdón, la burbuja con Josué Cárdenas. Gracias.